Que bonita, que bonita, que bonita es mi nubia Quien no quisiera abrazarla una tarde cuando cae el sol Que bonita, que bonita, que bella es ella Es una joya, una escultura, una pintura, obra maestra del dolor 2.0 Y cuando me enamore de alguien como tú No saben que compre de tus besos Que bonita, que bonita, que bonita dicen todos Y desconocidas, mira que es donde ser Te quiero un poco de... Rhythm and fight From the best time to present Lucha de lo que Quise darte un cariño en tu momento Quise darte un cariño en tu momento Trata de cruzar tu puente Puente de alejar tu luz ¿Por qué no me enamore de alguien como tú? No saben que compre de tus besos Que bonita, que bonita, que bonita, mi novia Besos comprados Besos negociados Besos comprados Cus te denverte Cus te denverte Cus te denverte 2.0 2.0 2.0 ¡Suscríbete!